Otra vez, porque el RNG no quiere funcionar. Acabar como con el dragón, ¿eh? Me voy a esperar a que salga la unidad y no lo voy a hacer. Vale, otra vez. Vale. Vale, ahora lo tiras para el del medio. ¿Se puede sacar un D20 y pegarle un patador a la ardilla y matarla contra el árbol? Vale. 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 Como no le pega a la Ellie Por cierto Stunea Mira, ya se le ha quitado el stun Ah no, claro que el Melioda es el que quitaba el stun Ay, que horror Vale, tengo una carta de cada Ok, tengo una carta de cada Muy bien Todo me da Vale, aquí No hay que meterle cuatro Estos serían dos Estos lo quita Estos serían Vale, ahora lo voy a mover a la derecha Pegar cinco guantados ¿Cómo me da? Vale 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 Yo creo que lo mato Pero como no estoy seguro No hace falta de Ah, no hace falta mover Pues a cambio se da una No se ha dado ninguna Indra no pillé cuatro de las De las estas Que es pegando los troncos Muerto Muerto A ver esta Ah, que es verdad Que también está lo de las pasivas Mente a un 20% La probabilidad de crítico Del daño crítico del héroe Estupendo Vale Aquí ¿Qué hay? Que moverlo a la izquierda ¿No? Izquierda, derecha, centro Hay que hacerlo Habilidades cuerpo a cuerpo Izquierda, derecha, centro Entonces la Merlin Lo va a mover a la izquierda A gastar cartas Para que salga la carta del tío Vale La ulti del king Lo debería mover a la derecha Y si no me sale la Tiene que salir la carta del king Es que es un tema Lo del RNG Entonces está ahora a la izquierda Ahora hay que meterlo en el medio No, en el medio no La derecha ahora Y cuando está en la derecha Lo movemos al medio Y ya estaría La cosa es que me tiene que salir La carta del king Carta del king, por favor Lo movemos a la derecha Bueno, el bicho es fácil Y estamos en el piso 1 O sea que como necesito Ese nivel de RNG Vale, pues ahora No puedo moverlo de sitio Porque si lo muevo de sitio Y me sale una carta del king Estamos jodidos A no ser que si se quede quieto Se buce Se va a quedar quieto Se va a buce Vale, una carta del tío Vale, pues ahora lo muevo al centro Vale Ahora Sí Ahora le metemos el veneno Y va a cambiar al centro Y ya se completa la rotación Sí Tiene bajadas de estadísticas Me va a traer a Merlin No, casi Vale Vale, ya está Y ahora tiene todas estas bajadas de estadísticas Tiene un poco de ataque No sé qué Pero tiene estas bajadas de estadísticas Entonces ahora no hace falta moverlo de sitio Bueno, sí Sí hace falta, sí Porque si no te sella las ofensivas No hay ningún tipo de ataque 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 Para mí te digo Le roto peso un montón a las estadísticas Pero como tiene 7 millones de vida El cabrón este Pues tampoco es que se note mucho Vale, a la izquierda tiene Inmunidad a las áreas, creo Inmune a las áreas Inmune a los melee Y si le matan los troncos, ¿qué hace? Te parte la madre Es que no tengo cartas Antes no pudo romperle la rotación Ahora no pudo matarlo porque no me salen cartas del Meliodas Y los otros personajes no pegan nada Macho, estoy gafa O sea, no sale ni una puta carta del Meliodas ¿Me lo estás diciendo en serio? Ninguna, tío O sea, que de verdad Y evade Pero bueno, vamos a mover a la derecha Y a la derecha el Meliodas no le va a pegar Ya verás como sale una carta del Meliodas Ya verás la carta del Meliodas Una carta melee del Meliodas Vale, voy a moverlo al centro Al centro si puedo moverlo Y ya Parece que depende algo del RNG Sí, tú crees, ¿no? Yo creo que no Yo creo que no Que apenas llevamos aquí 15 minutos Porque no me salen cartas del Meliodas Para poder matarlo Que se cura Y encima se cura Pero si no se curase Dice, nah, no pasa nada Tienes que se cura Mete, mete desventaja Por favor Tengo que meter desventaja Verdad Es que si le lanzo el área Cambiará a la derecha, ¿no? Bueno, lo puedo matar con la ulti Bueno, vamos a hacerlo así Y no pegas un millón Y no lo matas Es que de verdad, ¿eh? Vale, vamos a ir a la derecha ahora Va a tener más ataque Pero bueno Bueno, la ulti me va a joder, ¿eh? La ulti del Meli que va a lanzar ahora Me va a joder bastante Pues para la izquierda que vas Venga No, no, no Si yo le meto ahora un 2 de estos Ah no, que a la izquierda Es inmune a las áreas Vamos a meterle un 2 de estos No lo he matado Mueve a la derecha Vale Y mi carta es del mel Se ha morido Se ha muerto Gracias al king Joder Joder Lo de las cartas es un tema Serio Pero serio Mira cuánto Ha curado la Elizabeth Del tiempo que hemos estado En la En la tercera fase Que barbaridad No lo de las cartas es un tema